¡Hey! ¿Qué pasa, people? Bienvenidos a un video más en el canal. Estamos con Ranch Simulator, este juego de simulación de granja, de construcción, de tener gallinas. Y estamos nada más y nada menos. Vea, papi, no se moje tanto. ¿Qué más, Falexito? Aquí, hermano. Vea, como modelo y todo. Obvio, mire, camina de águila en tejado caliente. Haciendo la pasarela, hermano. ¡Eh, ave María! Eso es eso. Tienes, 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 tienes. Ahí está, people. Así que espero les guste este video. Se diviértense, te tengan. No olviden dejar su grande like, suscríbanse en el canal, activen la campanita y recuerden que en la descripción está el canal de Falex para que también vayan y los digan. Vamos a ver si terminamos la casa de una vez, yo creo. Sí, yo creo que toca hacerle. No olviden, amigos, que abajo en la descripción les dejo el link del canal de Chan por si quieren ir a ver la cámara de él, lo que pasó en la cámara de él. Y también, amigos, les dejo el link de mi canal de Twitch donde esta noche vamos a estar transmitiendo este juego en vivo y en directo donde vamos a sacar episodios. Hoy sí, amigos, me les comprometo. Hoy sí vamos con toda. Así que, pues, nada, amigos, vamos a terminar nuestra casa. No sabemos qué otro objetivo nos van a poner en el juego. Así que, pues, vamos a tratar de terminarlo lo más rápido posible. Chan, aquí voy. ¿Qué está haciendo? ¿Ahorcando esas gallinas? Guardando el gallo en manito que lleva como lejos, la verdad. Coja los huevitos, coja los huevitos, Chan. Voy a ver si los puedo meter en la canasta porque hace harto no me deja colocarlos en la canasta. No, ¿será que son huevos que van a...? ¿Será que tienen pollito? Pollitos, sí, puede ser, puede ser. Ah, no, ya, ya se están dejando guardar. Chan, todavía falta más, hermano, vea, todavía falta más trabajo. ¿No me trajo las dos tablas? Sí, 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 me traje las dos. Ok, Juan. Ay, ¿no hay más troncos? ¿Por ahí debe haber un tronco? Sí, aquí hay uno. O si no, ya, ya, ya. Vamos corriendo. Yo ya quiero ver esa casa terminada. Esos árboles yo creo que los tumbó el viento porque yo no los había tumbado. Sí, pues mejor para nosotros nos ahorran trabajo, hermano. Nos ahorran trabajo. Claro, con tal de que no caigan encima de la esta. ¿Lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Le salen corazones a los gallines y al gallo y sale un pollito. ¿Salió un pollito? Le salió corazones. O sea, pues no ha salido el pollito, pero le salió corazones a los dos. Sí, sí, como en el Minecraft. Ay, vida de raca. Le salió corazones a los dos. A ver, no alcancé a ver eso. ¿Y salió el pollito? No, todavía no ha salido. Yo creo que los huevos sí de pronto va a ser. Yo voy a dejar un solo huevo. A ver. Pero ¿y el pollito para cuándo, hermano? Le salieron. Ay, me picó la gallina. Me está persiguiendo, mire, mire, mire. No, 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 no. ¡Oh, chau! ¿Me está persiguiendo? La gallina turula. Papi, déjale, déjale el huevito ahí. Ay, se le... Para esta gallina, ¿qué? ¿Ya le dejé el huevo ahí? Ay, papi. Le sacó la rabia. Papi, hijo de madre. Le cogió rabia. Por cogerle los huevos. Sí. Por cogerle los huevos, hermano. Me está picando una gallina, mano. Chan, pero y ahora no falta, sino que esta gallina... Que esta gallina se venga toda hora detrás suyo. Oiga, hermano, ¿y aquí qué, Chan? Buena pregunta. Venga, venga. A ver, hagámonos acá un bolito. Ok, ya, ya, ya. ¡Uh! ¡Fue María! ¡Nos pagaron, Chan! Sí, sí, sí. Nos dieron 900. ¡Mil! ¿Mil? Ah, bueno, lo que sea. Ah, sí, mil, 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 mil. Un soltar. Ya tenemos para comprar algo. ¡Listo! ¡Mi rey! ¡Ah, no, Chan! ¡Qué chévere casa la que hicimos! Oiga, está bien, monita. Venga, entramos a revisarla. A ver. ¿Y, Chan, y ahora? Eh, me imagino que primero tenemos que revisar la casa. Ojo, puedo prender la radio. Apaguémosla. Tenemos... Oh, tenemos un buen sofá. Creo que es como un clóser. Comedor. Papi, la estufa, ¿qué es lo más importante? Esa gallina que me estaba picando. ¡Ah, bueno, Chan! Ya no tenemos que dormir en esa cama. Ya no tenemos que dormir en esa... En la carpa, no. En la carpa, nada. Sí, a ver. Pase. Está como angostica la escalera. ¡Uh! Ahora le hay buena cama, le cuento. A ver. Sí, sí, sí. Hay buena cama. Ahí podemos... Hay buena cameta. Ya han estado dormido. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver qué misión nos corresponde. Oiga, para el exito, y que hoy es bonita la casa. ¿Para qué? Está bien buena. Sí, bien chévere, bien chévere. Bueno. Me gustó, pero voy a cerrar la puerta para que no se metan las gallinas. Oh, mire. Aquí en el pozo, si se pone el martesillo, aquí en el pozo sale algo para construir. A ver. Pozo, precio, 100. Ah, para construirle... Oh, para poder sacar agua. Lo construimos. Háganle, háganle. Construyámoslo. Lo coloco aquí. Listo. Ya, ya está. A ver, dice que creo que lo podemos usar para sacar agua. Pero entonces yo quiero ver cómo funciona esto. A ver. Ah, mire, acá llego y pongo esto. Ahí puse el balde. Ok, gira el ratón para... Bájelo, bájelo. Háganle, bájelo. Yo llego cuando llegue el agua. Pero... Uy, huepuche. Espérate, espérate. Sígalo, sígalo. Sígalo bajando. Ahí está. Ya lo bajé. Listo. Súbalo, súbalo otra vez. Oiga, qué movimiento el que toca hacer, hermano. Está muy... Le toca con el mouse. Ahí está. Listo. Sí, con el mouse. Ya, ya, ya. Chévere la función ahí. Bueno, ¿qué opina Falexito si nos construimos un granero? Porque esto está como muy destruido, la verdad. Yo creo. Yo creo que es como lo único que me falta. A ver. A ver, entonces. ¿Cuál vamos a construir? Ah. Solo hay uno. Uy, espere. Ah, Juan Mari. Primero quita la hierba y los obstáculos. Ah, nos toca quitar eso. Entonces primero toca demoler, supongo. Sí, 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 sí. ¿Cómo es que se demuele? Demoler. Aquí está. Ay, sí, Chal. No. A tumbar todo esto. No, vida berraca. A tumbar toda esta vuelta, llave. Oiga, no me está dejando tumbar a mí. Eh, toca desde afuera. Desde afuera. Las tablas estas tocan desde afuera. Recuerda que tiene como un orden para ir tumbando. A ver, vamos tumbando todo esto por acá. A ver. Ahora sí, tumbe la estructura. Uy, juega Mari. Se fue todo al piso. Se fue todo al piso. Ahora sí. ¿Qué más queda por acá? Esto aquí. Queda el piso, queda el piso. A ver, Chan. Falta el piso, falta el piso. Y estos palos, ¿no será que están haciendo estorbo? Espere. También los podemos tumbar. Ok, granero. Chan. Ah, ya. Tumbe ese piso. Sí, estoy tumbando el piso. Tumbe ese piso. Y yo creo... No, cabe perfecto. Cabe perfecto. Luego, luego demolemos lo otro. Bien, amigos. Lo que sucede en el videojuego es que ya como tal nos dice, ya les ayudamos. Ya tienen ustedes más o menos idea. Ahora háganle ustedes solitos. Espero. Primero quita la hierba. Tenemos que quitar la hierba. Ok, Chan. ¿Yo traigo la podera o la trae usted? Venga, que yo nunca he hecho ese trabajo. Mientras que yo corta aquí un arbolito y lo talo. Aquí está. F para arrancar. Entonces, ya sabemos que básicamente es eso, ¿no, amigos? Como que el juego ya nos dice, papi, les llegó la hora. Ya están demasiado maduritos. Así que simplemente, Chan. Fale, es increíble, vean. Márqueme más o menos por dónde es. Haga ahí un cuadradito. No, pues no se puede marcar. Ahí, ahí. Eso. Haga un cuadradito. Gira para acá. Epa, epa. Va haciendo este cuadradito. Yo creo que voy a ir sacando las tablas mientras tanto. ¿Listo? Entonces voy a ir llevando troncos. Eso, eso. Perfecto, perfecto. Para ir haciendo tablas. Mientras yo hago este trabajo. Sí, amigos. Pero, sin embargo, no deja de ser chévere. Porque, pues bueno, ahora ya la función de nosotros es mantener la finca. Ser buenos constructores. Mantener los animalitos. Absolutamente todo. Es bastante chévere. En realidad, estoy demasiado emocionado con esto. No olviden que, pues, hoy hay directo de este videojuego. Yo creo que con esto, ¿verdad? Yo creo que con esto... Sí, lo del centro. Quítelo del centro y... Sí, puedo quitar todo esto. Quítelo del centro para ver si podemos construir. Mientras Chan va a ir a sacar las tablas para poder construir también, obviamente, todo lo que viene siendo el granero. ¿Es que se va a llamar? Sí, sí. Es un granero como tal. O un establo. Yo creo que podemos decir establo. Un establo. Nosotros le... Las vaquitas, los cerdos, sí. Sí, para ir a traer. Pero vale 900. Vamos a ver cuánto nos pagan por eso. Oiga, Chan. Pero si está bueno es comprar como otra podadora porque esta chiquitita... Uy, se encarta de más que a uno. Listo. Ya, ya acabé. Ya acabé. Vamos a cortar esto aquí por si las moscas están. A ver si ya hay acción. Y voy a cortar esto de aquí también, amigos. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Todo esto. Ya está. Me trae tres tronquitos de una vez para ir cortando así varios. A ver. Construir. Ok. Primero quita la hierba. Me falta esta de acá. Espere, Chan. Está complejo. Ahora es que esta cosa, hermano, tan lenta... Ok. Es todo esto. Yo sí dije que esta parte no me iba a permitir... Va a hacerlo, pero bueno. Ahí va, ahí va. Ahí va una velocidad increíble. El pereceso trabajador le dicen por ahí. Ok, amigos. Aquí está. Voy a cortar todo esto para allá. Rinde más cortando el paso si fuera con los pies para que fuera corriendo. Sí, con un machete. Rinde más con un machete. A ver, yo llevo aquí el último tronco. ¿Quién sabe cuántas talas necesitaremos? ¿Quién sabe? Yo sigo cortando. Ágale, ágale. Aquí hay más tronquitos. Menos más madera y harta. Sí, por madera realmente... No nos preocupamos, la verdad. Nos podemos construir un edificio de casa. Sí, sí, eso es lo chévere. Bueno, gallina, cuidado, le corto eso. Ay, güepucha. Y, güemare, gallina, cómo se me encarnizó a mí. Sí, listo, Chan. Yo creo que... Dios mío, ¿es en serio? Me faltó un pedazo. Me faltó un pedacito. Creí que era todo el centro. Vale, pongamos la mano otra vez. Móntese, móntese. Es que creí que era en todo ese espacio. No sé si este árbol nos vaya a hacer estorbo. A ver. Quitamos todo esto aquí. Vamos a peluquear bien esto. Eso es como peluqueando calvos, amigos. Sencillo. Peluqueando jaycracks. Oiga, pobrecito el calvito. Ay, no sea, hijuepucha. Ah, ok, ya, 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 ya. Ya le dejo, sí. Ok, Chan, ahí está. Listo. Para construir. Venga, por tablitas, que acá hay hartas. Listo, mijo. Ya está. Tenemos nuestro establo. Veo que va a tener segundo piso y tales, Chan. Ágale. Empecemos a construir eso. Aquí hay tablas. Venga, si quiere, traiga ese tronco que hay por ahí tumbados. Bueno, no. Aquí hay tablas para empezar a llevar. Yo creo que con esto es suficiente. De a tres tablas. Sí, yo creo que con esas tablas es suficiente. Bastante tiene ahí, ¿no? Sí, ya, ya corté medio árbol ahí. Sí animó, sí animó, sí animó, Chan. Ok, aquí está, Tran. De a tres. Vamos a llevar esto después. Y a ver. Ahí se me olvidó apagar el motor. Ahí está. Uy, sí, apague, Chan, porque recuerde que el combustible está costoso, hermano. Apáguelo ahí. ¿Cuánta plata tenemos? Apáguelo ahí. Mil salas. Ciento veinte. Vea. Ciento veinte. No, no, no. Es que nos quedamos sin plata por... ¿Lo apagó o lo apagó? No, apáguelo, apáguelo. ¿Cómo va, Chan? Yo creo que con otros dos viajes que hagamos ya está. Yo creo que ya sí. Sí, 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 sí. Y yo creo que ahí tablas suficientes para eso. Uy, no cabe por aquí. Toca por la puerta, amigos. Aquí está, Tran. Ponemos. Ok. Y la otra. ¿Listo? ¿Ya falta la parte interior? Sí, yo creo que este y otro viaje. Sí, ok. Ok, no está. Está quedando hermoso, amigos. Ya vamos cambiando todo luego. Uy, es que esto se va a convertir en una finca muy hermosa realmente. Ok, tres. Ok, ya tenemos una parte del techo. Le quedan tres a Chan. Oiga, ¿sabes qué estoy mirando? El tiempo os oscurece muy rápido. Mira, ya se empezó a oscurecer otra vez. No alcanzamos a hacer nada. Ya son las cuatro. No, pero no. ¿Cómo que no, Chan? Sí, si alcanza a hacer como cosas de lo que uno haría en la realidad. Ah, bueno, sí, ¿no? Porque pues es que cortar árboles... Sí, sí, ¿verdad? Sí, obvio. Se lo toma tiempo a uno. Chan, ¿cómo? Ah, demoler. ¿Cómo es que corto el árbol? Pero abajo hay tablas. Ah, ¿lo va a cortar? Sí, no. Simplemente se acerca y lo va a cortar y ya. ¿Abajo hay más tablas? Pero tiene que tener las manitas. Sí. Ok, aquí. El techo. Pues yo como vi que solo habían quedado tres... No, ya quedan más tablas. Y abajo hay un tronco también. Quedaron dos. Aquí ya llevo más troncos también. No, tocó cortar. Tocó cortar más, Chan. Pero cortemos los de acá cerquita. Los de allá arriba. Pero yo prendo el motor. Ahí está. Y ya estoy cortando. Por acá tienen un árbol tumbó. El que usted tumbó ya lo estaría listo. Entonces ya están los troncos ahí tirados en el piso. Epa. Ajá. ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, Chan, me lo jodió un palo de esos, hermano. Acá hay troncos cerquita. Es detrás de la cerca de troncos. Eh, para soltar. Ágale, Chan, ponga ese ahí. Espere, espere, espere para que lleve las tres tablas. Ok, tran, tran. Ok, otro. Tran, tran. Soltamos. Cogemos. Y insertamos. Yo creo que ahí, listo. Ahora sí, ya con eso terminamos. Listo, acá le arranqué. Y si no, pues somos las personas más de malas del mundo. Yo creo que no, Chan. Yo creo que no nos va a dar, ¿eh? Yo creo que no nos va a dar. Estamos muy perezosos. Estamos muy a la medida hoy. A ver, tran. No, no creo que nos dé. Yo creo que los troncos están allá tumbaditos. No creo que nos dé. Voy a llevarme otro tronco de los que tumbé por acá. Lo tomo hasta acá. Por acá. Ojalá nos pudiéramos llevar de a dos troncos. ¿Sabes qué? Estoy pensando cómo carabos vamos a hacer el techo. Relajado, relajado, mijo. No asustes. Ya solo falta lo del centro. Ya, solo falta lo del céntrico. Y estamos gastando combustible. Chan, yo creo que es mejor de una... Ah, pero vea, aquí estaban las tres tablas que faltaban. Si eran, falta tres. Sí, sí, sí. Papi, se nos cayó el timbo, vea. Ya se acabó eso. No, no se ha acabado. El timbo se cayó. Ah, no. Listo, ¿recuerdas esas tres tablas? Ahí quedan tres tablas todavía. Yo ya aquí tres y tres y yo creo que ya culminamos. A ver, pasamos. Si pasamos, así sí pasamos por acá. Aquí pegó el brinco. ¿Y alcanzó? Sí, saltando se alcancé. Listo, tráigase una tabla, no más falta. Solo falta una. Ahí pares en toda la puntita de la escalera y sal... ¡Oh! ¡Quieto, pero qué! A ver, María, ¿cómo nos quedó? Ya quedó el granero. Oiga, tremendo salto que pegó usted. Oiga, Chan, pero las puertas, hermano. Sí, mire, toca terminarlo de construir, vea. A ver. Ok, construir. Corral. Oh, ok, que ahora puedo construir un corral acá afuera. No, 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 pero toca las puertas. No, 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 toca apuntar a las puertas. Ok, no hay plata para construir las puertas. A ver. Solo para esta. Fuerta principal. Y aquí, ¿qué se construye? El abrevadero. Can, ¿y si vamos y vendemos la madera? Sí, yo quería vender madera y los huevitos. Y entonces vamos a ver si podemos echar esas tablas al carro. ¿Dónde tenemos al carro? Acá está, acá está. A verlo. ¿Será que...? Ah, yo creo que sí, espere. No, no caben. ¿Y si las soltamos? No caben. No, se caen, simplemente se caen. A ver, el carro no tiene que cambiar emisoría de radio, activar y desactivar la radio, encender las luces. Arranque, Chan. Arranque. Suave. Ah, sí, se caen. Sí, sí, claro. Té para enganchar, ¿y qué engancho? Ah, tocaría comprar como un remolque. Pero el dilema es que no hay dilema. No, el dilema es que no hay dinero. Tocaría vender los huevos. A ver si con eso alcanza para algo. Yo opino que nos tocó cazar un oso. Oiga, sí. Sí, señor, es lo que más plata nos da. Estas gallinas están muy demoradas. Dios mío. Empieza a existir acá el desabastecimiento. El desabastecimiento. Dios mío. Ok, amigos, creo. Pero es que no sé. Siento que hicimos bien, pero a la vez que hicimos el mal construyendo esto. Se nos fue mucha plata. El dilema es que también que hubiéramos podido construir. Bueno, ¿serían comprar más gallinas? ¿Para que produciéramos más? Para que producieran más huevos. Yo creo que esto lo vamos a dar hasta acá. Y la cacería del oso, yo creo que la tienen que ir a ver en el directo. ¿Será que sí? Yo creo que sí. Sí, amigos, yo creo que es lo mejor, lo que mejor podemos hacer. Esperemos que sean las 20 para dormir y que se vea bien lo que construimos. Lo hacemos con el objetivo, amigos, de que ustedes, bueno, es que en realidad para cazar el oso y eso sí nos va a tardar un poco más de tiempo. Obviamente, entonces, yo creo que es lo mejor, amigos, porque necesitamos comprar un tráiler, ir a vender eso. Necesitamos, ya como tenemos eso, ya podemos comprar vacas o algo así por el estilo para poder, pues, tener más plata. No sé. ¡Ojo, Chan! ¡Ojo! Sí, ya la pagué. ¡Oh, qué vaca! ¡Oh, qué canales! ¡Miren! ¡Ah, sí! Oiga, Chan, déjate uno ahí, hombre. A ver, le ponemos uno. A ver, ¿ese? Yo me la runcho aquí también al lado. No, no, no. No, Chan, esa vaina debe tener copyright. Estoy casi seguro, hermano. Ahora estoy durmiendo. Levántémonos. Levántese, levántese, levántese. Apá, que el televisor, hermanito. Apá, que ese televisor, hermano, no nos metamos en problemas. Sí, sí, sí. Ok, amigos, ahí está. Bueno, no nos tomamos el tintico, pero no importa, amigos. Entonces, ya saben, abajo en la descripción les dejo el link del canal de Chan. Ya tenemos un establo. Entonces, yo creo que lo que básicamente vamos a hacer esta noche es cazar el oso, tener más dinero para poder empezar a traer lo que viene siendo. Hay que hacerle un piso. Hay que meter las vacas y con las vacas nos van a dar, pues, leche. Y con eso, pues, vamos a ir teniendo mucho más para luego tener los cerdos, para luego en el corral, pues, bueno, amigos, hacer un gallinero más grande, comprar muchísimas gallinas que produzcan muchísimos huevos, luego muchísimas vacas. Y así sucesivamente tenemos que comprar un carro más grande, Chan. Eso sí. Ya tengo que comprar un cabellecito. Otra podadora para todo ese lote limpiarlo. Entonces, tenemos varios objetivos, amigos, que lo van a ver en Twitch. Y, obviamente, acá en los canales de YouTube también los van a ver. Así que, pues, nada, amigos. Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo, Chan. Chao, chao. Chao, para el éxito. Bye, bye, people.